Cachicha Radio Show Internacional La plataforma Cachicha TV, Youtube Ahí amplifíquelo por ahí Usted que está rodando en las calles Puede estar en el supermercado En la peluquería En todos los salones de belleza Los que están robando ahora con el doble sueldo Ahí está, este es el Radio Show Internacional Muchas informaciones No se desconecten de nosotros Que se va a enterar de muchas cosas que usted no sabe Que todavía en el transcurrir del día En muchos programas de televisión y de radio Todavía no han tocado temas que aquí se van a tocar Que no dicen las cosas como son Con el sabor y el sazón del Radio Show Internacional Por ejemplo, ¿cuál cosa de esas la gente no sabe? Por ejemplo, hay muchas cosas que no saben Por ejemplo, vamos a entrar Los políticos y empresarios que están bebiendo Lomotil Para la diarrea porque César comenzó a hablar Lomotil no Estás harto Ya le prendí en el botón No, pero incítame César Al César lo que de César Ah, eso sí, es verdad Y mira, y ya Está mencionando nombre ¿Cómo que se está mencionando nombre? Es que tiene que mencionar Pero Gatico, tú sabes que es Gatico Porque no, no, no Pues Gatico Porque todavía no va a ir por los leones No, porque él dice que lo estaban presionando Pero él también tiene su manera De presionar Superfluamente Sí Lo que pasa es que tiene muchos cargos Yo lo voy a buscar El agregado de todas esas condenas Y todos esos cargos Puede ser cadena perpetua Y él lo único que no va a permitir Es que se le dé cadena perpetua ¿Cuánto duró Quirino? ¿Diez? Sí, más o menos Como diez años, ¿verdad que sí duró? Unos añitos corriendo Y otro Más bueno que así Diez millonarios Quirino cooperó Pero ¿y tú qué tú crees? Aquí se va a cooperar Aquí se va a cooperar Ahora lo de César Ah, pues una cooperativa Que tiene la DEA Más o menos Ahora déjeme decirle Tú me da, yo te doy un dar un dedo Sí, lo de César el abusador Es más neurásico Más fuerte, ¿no? El compromiso que él tenía Ya era más fuerte Un equipo ¿Cómo tú sabes? Adiós, pero tenemos Tenemos personas Y él se quichó Porque dijo Oí que dijo Que a él no le avisaron Oye, él pertenecía al gobierno Que no le avisaron El quillado por eso No, no, pero él incluso dijo Óyeme Y trate de resolver Que me voy en un Tengo dos horas Y después estoy hasta el lunes Hasta el lunes Así que mira a ver Exactamente Agiliza rápido Que yo voy contigo Señor Mi propiedad De mi mujer en su casa Dinero Todo lo demás Tranquilo Yo hablo El quille de don César El abusador Maza ¿Cuál? Que pagó 100 millones de dólares Para la protección Aquí en la República Dominicana ¿Cuánto? ¿Cuánto? 100 millones de dólares No, él te dijo Oye, Bolívares Oye, ¿dónde se fueron los cuartos? Oye, ¿dónde se fueron los cuartos? Según informaciones Fidedigna Que tiene la Internacional Mahona Ay, ay, habladora Se fueron del 12 al 16 En ese negocio se fue ahí En ese tramo se fue una parte Del 12 al 16 En la campaña Pasada De un De Danilo De Danilo Medina ¿Te tiene miedo? No, no, no Según informaciones Que están fluyendo ya Especulaciones Especulaciones O sea, que hay mucha conjetura En cuanto a mucho audio Mucha cosa Mucha llamada Que se están Ok, pero déjeme decirle Que hay una confirmación Supuestamente Que pagó Por eso la indignación De él Que él se siente traicionado Pagó 100 millones de dólares Que financió la campaña Del 12 al 16 De Danilo Medina Y también La que se llevaba a cabo La de Gonzalo Castillo O sea, que él se escudó Wilson Tú que manejas Esos ámbitos políticos Según Mamola Según Mamola Y lo que se está diciendo Yo lo oí Yo creo que sí Es especulativo Tú sabes cuando yo creo Cuando yo creo eso Cuando sale como Quirino Que dijo lo que había Quién le entregó Dónde le entregó Pa, 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 pa No, porque tú siempre vives aquí Para después dame la razón De último trasnochada Es verdad Trasnochada Dice Mamola Y ve ahí Pon un brazo así Una batata así Mi comentarista El mío El mío Porque allá Yo veo las imágenes Y él coopera suave Y camina Y hasta lo dejan de lejos Que caminen solo Si es aquí Tres policías gordos Haciendo un bulto Y una vaina Sobre todo Tres gordos Con el colesterol allá arriba No, van a operar barriga También igual que seno Con las mujeres No, no solamente los senos No se habla de barriga Sí, barriga y hernia Deberían de operar Porque tienen una hernia terrible También los policías De aquí Tienen que bajarle un dos Y esos pantalones Que se lo vien Porque se le ve entonces Por tu veras Así mal hecho No, no, no ¿Por qué? Tan feo Parecen de la Coco Van Ahora déjeme decirle Que el pechazo Que exhibía don César Aquí en el país La seguridad De la protección que tenía Había que pagar Uno cuarto para eso Grande, grande Porque este hombre Este hombre se movía Oye Déjeme decirle Que si el caso David Ortiz No explota aquí No explose En la República Dominicana Todavía más Estuviera tocándole fieta A don César Un dato nuevo Dios mío Déjame ver si lo recuerdo Tantas cosas Que mencionan la fieta Que se te fue No, no, no Tantas cosas Sí, claro Pero fue Jaquemate Jaquemate lo mandó ¿Y qué tú quieres Que te pague don César? ¿Él era el encargado? ¿Él era el encargado? ¿Él era el encargado? No, Jaquemate era el encargado De eso de pagarte a ti Claro Exacto Pero para mí que César Le dio los cuartos completos Y Jaquemate no me pagó Oye, César decía No, esto no es verdad No, digo yo no lo he visto Especulando Pero bueno Ok, no voy a hacer leña El árbol caído Se dice que uno de los El que está guardando prisión Por el caso de David Ortiz De uno de ellos Era miembro del cartel del Golfo Que tiene que ver con César el abusador O sea, por eso es que te paga Y todos los días hay que hablar de César Y cada día hay un dato nuevo Son rumores Ah, no haga caso Pero como la canción Son rumores Y se va a seguir hablando De verdad que sí Cuéntame más Señores, hay dos artistas Que yo no voy a decir nombres Por asunto de expediente De formalidad ¿Qué tocan? De la justicia Urbano Ajá Pero la foto fue pública Tiene que ver con fuego Tiene que ver con fuego Falla, falla No, no, tiene que ver con lápiz No, no No, porque acuérdate Con lápiz No, no, no Tiene que ser un inconsciente El que está hablando Acuérdate Que hasta que no se haga oficial ya El interrogatorio todavía Porque se está interrogando Y eso está en manos de los norteamericanos Esa foto tan falla En todas las redes Sí, pero vamos a cuidar la empresa Si fuera por mí lo digo yo Pero sabes que Un lapicero inconsciente Tenemos que proteger Ey No Un lapicero inconsciente Claro Un amigo mío Que se me manifestó Como amigo mío Me abrazó Dijo Mamola Soy tu hermano Está bailando ahí también Y fuerte Mamola ¿Tú? No, no, no Tú hablas de un amigo mío Cuidado Que yo he pasado mucho trabajo Para no llegar donde A bailar ese merengue Pero tú eres capaz De estar con César Abusador Y vive aquí al lado todavía Para yo Bueno, pero Él trabajó Muchísimo tiempo En todo lo que Tiene que ver Con Joselito.com Y lo dije aquí ¿Eh? Y lo dije aquí Trabajó Sobre todo con Usted Trabajó Con Joselito.com Para arriba y para abajo Pero sobre todo Con el punto No con el con Con el punto Lo de Joselito.com Y le cargaba Punto con ¿Tú le cargabas? Los instrumentos, sí Sí Ajá Entonces Hay que ver Oye, señores Queremos darle un consejo Únase ustedes también Este consejo sano Porque Déjenme decirle Que sirva de ejemplo Esto ahora Lo que le está pasando A don César Abusador Para muchas personas Jóvenes que creen Que quieren ganarse La vida fácil Quieren ganarse Millonarios De la noche a la mañana Guayen la yuca Por ejemplo Mire Massa Que Massa tiene El programa de televisión Y lo voy a decir Públicamente aquí Uno de los jóvenes Más trabajadores Igual que Uyzo También Oseadores por naturaleza A mí se me han acercado A cabo para lavar Sí, sí ¿Qué pasó Massa? Sí ¿Qué tú le has dicho? Sí No ¿Qué la lavadora está leñada? ¿Te ha pasado a ti? ¿Te ha pasado a ti? No, es que yo quiero dormir en paz Pero mira Exacto Tú sabes que por lo único Que yo no me meto a la política Que te admiro mucho por eso Y de verdad Y me gusta la política De afuera De verdad La política literal Sí, sí Es porque A mí me gusta estar tan en paz En mi casa Hay un momento Que tú vas a recibir Mucha presión Gente a las 5 de la mañana Pidiéndote a ti cosas Igual la tengo Pero cobrándome Ok Es todo Es un híbrido ¿Cómo te estás yendo con eso? Muy demasiado bien Un manejo extraordinario Como dos o tres años para acá Yo estoy bien Es que me quedé con el chip Yo estoy bien Déjame para Seguir la línea De El llamado Estabas elogiando a Massa Sí, sí, señores El llamado es que No, no, no Espérese Te estaba elogiando a Massa No, no Lo puse de ejemplo Lo puse de ejemplo Ah, entonces Wilson, un ejemplo Si lo soba a usted Y a ti también Ah, ok Que tú te ganas el dinero En Buenalí Esforzándose Haciendo maestría Presentación, animación Moviéndose Ya no quiere viajar a la capital Ya está de aragana Ariela se gana el dinero Moviéndose La presión se me subió Y no toda esa vuelta Wilson, no interrumpa Ni corrompa el comentario Moviéndose que se lo gana ¿Cómo moviéndose? Ah, fue un maniquí No, ella no se mueve Porque ella se para Haciendo una maestría No hay que moverse Y gesticuló No, pero yo tengo muchos ademanes ¿Cómo te dices? Ah, gesticuló Porque ya yo sé que Oye, Ariela Que quieren contaminar el comentario No, no, no Continúe mamola Yo me muevo Pero para mi marido Ok, no interrumpan ahora Yo no sé cómo te aguantes Es un príncipe de Disney Pobre mártir Sí, no interrumpan Porque voy en este consejo sano Señores A ustedes que quieren hacerse ricos De la noche a la mañana No guayar la yuca Como estos cuatro caballeros Que están aquí Dama, que están aquí Aquí, que son ejemplos Por ejemplo, dignos De cómo aguantar ¿No? Con un chaleco antibala ¿No? Para prepararse ante la vida Ante la vida Para ustedes no hacerse ricos así Dicen Hay cuartos alegres, señores Miren cómo estamos nosotros Estos cuatro caballeros Que están aquí Tres caballeros y una dama Se acuestan esta noche En la almohada Sin problema Winsor quizá tiene una tajertica Que le faltan quizá dos giros ¿Cuántos? Dos giros No aseguro No será que le sobran Un par de giros Muchachos Hay que ponerle un par de vainas ¿Cuánto qué está? ¿Cuánto qué está? ¿Cuánto qué está? Ahora con el doble ¿Por qué eso es tontería? No, sana, salda ¿La de tres? ¿Cuánto? Salda ¿La de tres? Claro ¿La de trescientos mil y pico? Pues tú no sabes lo que es Que el pobre cuando tapa un hoyo Para tapar otro Y quita cuatro hoyos Hay que hacer rejuegos Esa es la realidad Olvídate de eso No caer en la vaina Ah, no Yo parezco trabajo en obra pública Entonces, ¿qué quedamos con César? Bacheando, bacheando, bacheando ¿En qué quedamos con César? Ahí está el ejemplo Ya está bueno en César No, no, faltamos Que caiga quien caiga Ya no jodamos ¿Más cuánto? Concho Así que se vaya a la rumba Así El que está ahí Que lo mencionen Y que No va a pasar nada Si fueron cien millones de dólares Ahí tocó mucha gente Pero de dólares fue Oye El que está ahí Que lo mencionen Cinco mil millones de pesos O sea, yo me ericé Oye Ni el cuatro por ciento de la educación La calculadora mía No, no, no Dice continuidad Óyeme El que está ahí Que lo mencionen Como lo que estuvo Como empleado Como amigo Como lambón Como jefe Como testaferro Como lo que sea Y el que está ahí Que le cargó vaina Que le lavó vaina Que lo mencionen Y que lo tranquen Eso es claro Eso es claro ¿Cuántos fueron? Cien millones Cien millones de dólares ¿Y dónde estaba yo? ¿Qué dólares? En ese momento No, usted no estaba en campaña Usted no estaba en campaña Diablo, cien millones Cien millones de dólares Ahora, si tú estuviste en campaña Coño, pero hasta colita sería mucho Oye, financiamiento Pero que dice Carlos Rubio Dice Carlos Rubio Que en una sola vueltecita De esas avionetas Que vienen ahí En una sola Tiran mil quinientos kilos A cuatrocientos mil pesos A cuatrocientos mil pesos No, vamos a ponerla A diez mil dólares Pon tú En una sola vueltecita Y eso, que esa avioneta No se canse Vuelta y vuelta Vuelta y vuelta Hubo una recientemente Dice Carlos Rubio Sí, la semana pasada Se estrelló una avioneta Esa no llegó No, se estrelló con kilos Y todo hay kilos Y se murieron todos Exacto Y entonces, imagínate Si una sola vueltecita de esas Trae mil quinientos kilos Y cada kilo de esos Son a diez mil dólares Calcula mil quinientos por diez En una sola vueltecita ¿Qué son cien millones de dólares? ¿Qué es eso? El pipo Aquí se juega con los cuartos Y yo matándome Porque a que mate Me tumbó treinta Ah, para que lo sepas Y tú atrás No, fue treinta Espérate Si tú te lo estás ganando dignamente No, fue treinta Me quitó Treinta dignamente Eran setenta y cinco Y tú ahí moviendo No, a mí no me quitaron treinta A mí me quitaron como doscientos Hace dos diciembre Mentira Bueno Pero es por el mismo tema De la confianza Y tú vienes y trabajas Olvídate Ah, ¿qué pasa? Es una empresa sólida Espérate A mí César me contrató Como ocho Son setenta y cinco Y tiene cinco actividades Ya Y a mí Usted viene Usted es animador ahí Y es diciembre Hice dieciocho actividades A César A César A César César, claro ¿Tú le trabajaste a César? En el otro diciembre A César no A las discotecas El público Obviamente autorizado Por don César Él vendía droga y tú alegría No, no, no Tu talento, sí Supuestamente Pero lo que yo sé Que vendía Era alegría y entretenimiento Yo no sé él Para mí el café Es una droga Usted está mal Ayer yo dije Que Luis Vargas Pero el café es una droga Y las raíces también La hierba Claro, ahora Hay drogas permitidas Y hay drogas condenadas Esto es Eso es lo que yo dije Que había mucho café Sí, pero el café Lo que pesa es dos onzas Y la droga pesa un kilo Que son cuatro libras Es muy diferente la vaina Deberían ya no prohibir las drogas Deberían Porque ese es el morbo Si no la prohibieran No costara Andaramos todos locos Y chocando en la calle No, tú te imaginas Y ya para completar lo de César Para ponerle un punto ahí Otro punto Se decía compañero Que César iba a ser extraditado Este fin de semana No es verdad Se va a tomar Entre 30 y 60 días No, tanto no La información oficial Oye una periodista dominicana Entrevistándolo esta tarde Lo oí en un programa Entre 30 y 60 días Se va a tomar en Colombia Ellos interrogaron ¿Cuánto? 30 y 60 días En ese tiempo En ese intervalo Es que se va En ese tiempo Busca el 100 millones de dólares Más y cae a todo el mundo En Colombia Ah, pues aquí que está Y de dónde lo vamos a buscar Si está gritando Tú no oyes ¿Qué estás gritando? ¿Qué pasa? 60 días Oye, dice él Amola, ¿qué pasa? Que están congeladas En serio Oye, él tiene Ah, sí Hay congeladas Sí, pero todas Todas sus cuentas ¿Tú sabes que no? Dice él que todas sus cuentas Están congeladas Y uno ve que anda apareciendo Donde quiera 100 mil dólares ¿Cómo no? 160 mil dólares Y le roban la gente Bueno, él dijo en el audio Que está rodando Que sus hijas Sus hijas están pasando trabajo Su esposa y tal No, no, no Él dijo en el audio Debe decirlo Él dijo en el audio Que cómo va a ser Que entonces Mis hijas ¿De qué van a comer? Sí, debe que Eso fue lo que dijo Es lo mismo Está diciendo que no tiene recursos Debe decirlo ¿Qué tú quieres que diga? Ok, ¿qué tú quieres que diga? Ah, no No, lo que pasa es que yo necesito Que me vuelvan a eso Por capricho Porque como yo tengo Un millón de millones de dólares No le paro volar ¿Verdad que sé? Qué lindo tú eres Bueno, pero estamos diciendo Lo real Ya está bueno en César Ahora hay que decir ¿Quién en esos 20 años Era que estaba con César? ¿Y quién va a ser? Adiós, tú y yo El que estaba Yo sí no estaba No, ni yo Más hasta queja Ahora, oye El único que no ha sido coherente De todos los comunicadores Ha sido Michael Miguel Orguín Tú ají, mi hermano ¿Por qué? Que Michael dice Que Michael Miguel dijo Dijo Michael Yo tengo el video Que él dijo Que él compartía Con César Emilio Peralta Y no con el abusador Ajá Bueno, está bien Es verdad Él dijo Yo no conocía el abusador Yo conocía a César Emilio Peralta Es verdad Y yo le digo Que al revés Ajá Él conocía el abusador Ahora que la gente Está conociendo el nombre Sí Más hasta con quién Compartiste Con el abusador Con César Pero él es el abusador Ajá Entonces había Él abusaba Él abusaba A mí me llamaron Y yo sé que él Se decía Lo que él estaba involucrado Y que era capo Pero yo no voy Ni a vender Ni a consumir Ni a estar alrededor de él Yo fui a hacer un trabajo Lo mismo que digo yo O sea, maldita hipocresía De todo el medio artístico Y todos los políticos Carajo Que no dicen la verdad Todo el mundo sabía Lo que era César Sí Tipo con tanto poder Con tanta discoteca No me joda usted a mí Carajo Ahora a César Nada más lo conocían Y llegó la otra Oye, a César Nada más lo conocían Usted a los de medios Porque antes de David Ortiz El caso César nos conocía aquí Todas las mujeres Eran de César Todas las mujeres Incluyendo Aria la defienda Espera, espera El 80-70% De las mujeres del medio Eran de César Incluyendo Trabajaban para César Incluyendo la mamá del niño Ok Soy un freco Óyeme Soy un freco Nadie ha dicho nada Nadie ha dicho nada Nadie ha dicho nada Pero tú entendiste A ver, pero venga ¿Qué pasó? Vamos a poder conmigo, ¿no? Ajá Yo en el aire Yo en el aire Ok Siempre, toda la vida Por fin una mujer buena Dios mío Y Ariela Eres una chamba Ariela una chancleta Que por fin una mujer buena Espero que la tengo ahí Tú tienes a Ariela ahí Ariela hasta aquí Para que tú pases a explicar Epa, monón No, no, carajo Pero es hipocresía A mí me quille esa vaina Todo el mundo sabía Todo el mundo sabía ¿Qué sabía qué? Artista Pelotero Político Explica, explica ¿Qué sabía qué? Que César era Supuestamente un capo No, pero eso no Porque aquí le dicen capo A cualquiera En cualquier barrio Tú sabes ¿Cómo tú podías confirmar? Que te mandaran a cargar algo O que tuvieras algo Pero si tú no viste nada Tú no puedes ver Tú lo que estás trabajando Todo es presuntamente Ah, no Todavía es presunto Todavía es presunto Todavía es presunto De hecho, sus problemas No son tan grandes Es lo que le ha dicho Pero Casi nada Y déjame decirte Casi nada Déjame decirte A mí no me interesa Ni César ni nadie Porque yo trato de trabajar Donde haya trabajo Ahora bien Todo el Oye, te estoy diciendo Porque yo tengo Un programa de televisión Y todas esas mujeres Pasaban por ahí No, y por ahí también Porque también Porque no quiere decir Ellas pasaban Por los dos lados Por el programa Y después por allá Allá llegaba el bagazo Era Recuérdate Que César tenía Muchas discotecas Y una de los formatos ¿Cuántas eran aproximadamente, señores? Muchas Piletas Muchas El formato No tan solo de César Sino una conceptualización Discotequera de estos tiempos Es que tú tienes que tener mujeres Aunque tú le invites Le pagues Le pongas la bebida Para llamar los hombres Entonces Trabajaban con César No tiene que Yo no estoy diciendo Que trabajaban En lo que se le imputa a él Pero Bueno, imputa, puta Por ahí bandan Entonces Estaban en las discotecas con César O sea, de César Y todas Eran contratadas como influencers Por Dios El que se gana el dinero Como uno ¿Tú crees que va a gastar En un fin de semana Medio millón de pesos Un viernes y medio millón No A manga Mentira del diablo El que se gana el dinero Trabajando No lo gasta así Lo conserva Así es Mi hijo Que no pagan tanto Hola 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 ¿Cómo estás? Oh, está aquí Ay, ay Ay, ay Don un aplauso a Elida Ay, ay Ay, por si te conozco Caramba Llegó Greñita, dale Sí, llegué yo Su mojaito huejabón Wilson, soy diputado Wilson, soy diputado Caramba Wilson, diputado Maza, vamos a hablar del tema del jingle Ok No, no Wilson, tengo que esto Yo te dije que yo soy tu voz Pero junto aquí Yo te dije que yo soy tu voz Wilson, te voy a hablar de algo que te conviene Te conviene a ti ahora Voy a hablar de algo que te conviene Todavía no está la partida No hay inversión todavía Piénsalo Yo te lo hago gratis, more Yo te lo hago gratis Ah Sí, hombre Wilson, entonces ¿Cómo tú me lo harías? ¿Qué tan sutil tú me lo harías? No cualquierices tu trabajo No, eso no cualquierizar No, conmigo no Ella está invirtiendo Ella está invirtiendo Eso se llama Págame inversión Todo el que aporte Un granito de arena O la arena entera Yo pongo dos Yo pongo dos No, dos, no Sí, ya está Sí, ya está Yo pongo dos Responsables Este par de Wilson Wilson Me llamó Ivonne De Estados Unidos Ahorita ¿Quién es Ivonne? No te voy a decir Si yo en Estados Unidos No es un voto No, no, no Ivonne Ivonne Que viene el 20 Ya República Dominicana Que va a financiar Parte de tu campaña Me dijo Ahí En Dale